Me lo olvido, me pena que hoy te descuentas que solo ni me has querido Y la mano arriba, va, 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 y dices que me quieres Ahora dices que me amas y regresas a pedirme perdón Pero yo ya no te quiero porque ya te olvidé Así que, ¡fuera! ¡Y arriba la chica! Así Simplemente esperé en ese momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Y de casa podía esperar Y de veces, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche ¡Vamos! ¡Vamos! Pidiéndome que te escuche Pidiéndome que te escuche ¡Vamos! 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 ¡Gracias!